Autoridades de salud hicieron aclaraciones sobre el llamado COVID-Dengue o Corona-Dengue. Vea. ¿Usted ha escuchado hablar del COVID-Dengue o Corona-Dengue? El diccionario de la Real Academia Española ya lo ha definido como la coexistencia del coronavirus y del dengue en una misma persona. Se trata del resultado de dos problemas sanitarios que afectan, entre otros, a nuestro país. Sí ha habido casos de la combinación de ambas enfermedades y no son muchos casos, por suerte. Sí se ha visto en México, hay reportes de pacientes que cursan con las dos enfermedades al mismo tiempo, lo cual le llaman el COVID-Dengue. Este concepto surgió a raíz de la alerta que existe ante la temporada del dengue transmitido por el mosquito Aedes, la cual inició junto con las lluvias y ciclones tropicales. Pese a que el dengue y el COVID-19 son enfermedades completamente distintas, el diagnóstico simultáneo les ha resultado un reto, pues los síntomas pueden ser similares. Fiebre de 40 grados o más, dolor de cabeza intenso, vómitos, dolores musculares y articulares. Se llega a confundir la infección por dengue y SARS porque tienen las mismas manifestaciones, el diagnóstico tiene que ser ya sea por prueba rápida o PCR. Sí se ha visto que fue un problema el diagnóstico, porque obviamente los médicos acostumbrados tal vez a diagnosticar dengue o el COVID, pues se daban cuenta que había una combinación y no sabían qué era lo que estaba pasando, hasta que se dieron cuenta que efectivamente tenían ambas infecciones. Especialistas han aclarado que el coronadengue no es una nueva enfermedad y no es la primera coinfección de este tipo en el mundo. Tampoco es una mutación del SARS-CoV-2, mucho menos del dengue. Cada enfermedad es independiente. Sin embargo, ambas pueden repercutir para que la salud de los pacientes, ya sea de COVID-19 o dengue, se complique. Según el reporte epidemiológico más reciente de la Secretaría de Salud Federal, los casos de dengue registrados en lo que va de este año son 9.745, prácticamente el doble de los 4.518 reportados en el mismo periodo del año pasado. Ante ello, se reiteró el llamado a continuar con las medidas sanitarias y evitar la proliferación de mosquitos, utilizar medidas de protección personal en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, usar ropa de manga larga y repelentes, eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats o criaderos artificiales para los mosquitos, consultar al especialista en caso de presentar picaduras y fiebre, no automedicarse. Farah Reachi, N+.